El gusto que nos damos aquí en este programa de tener a Pablo Galeano. Pablo, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Bueno, soportando sin entender mucho lo que pasa, porque bueno, nada. Uno tiene más preguntas que respuestas. Pablo, hoy tenés una mañana complicada, lo sé. Siempre te tiro algún tema por la cabeza, pero vos tenías algo preparado, te escucho. No, mirá, dos temitas. Muchas gracias. Primero, las declaraciones de Jaime Durán Barba, creo que no hay que dejarlas de pasar por alto. El ex asesor de Mauricio Macri, junto por el cambio, dijo que el candidato Sergio Massa es posible que gane. Tiene instancias de exponerse. Yo creo que es un mensaje más para dentro de Juntos por el Cambio, que le repiten mucho, ¿no? Desde los medios de comunicación están pidiendo también a fines, a Juntos por el Cambio, siendo simpatizantes de estos dos candidatos, de Bullrich y de Larreta, están criticando las peleas internas dentro de la oposición, diciendo que esto le genera un espacio interesante a Massa o como para que se mueva, a pesar de la situación tan complicada que tiene de hacer campaña, de ser el ministro de Economía del Gobierno y a la vez el candidato, ¿no? Está en el lugar más importante y con la lupa puesta en función de todo lo que pasa en materia económica, que es desastroso, y bueno, esto por supuesto perjudica su campaña. Lo que le beneficia sí es esta suerte de pelea. A mí en lo particular, dos temas, nosotros lo hemos hablado con ustedes muchas veces, esta posibilidad cierta de que Massa sea el candidato con más posibilidad de ganar las PASO, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Porque, bueno, básicamente lo que explica esto es que van con una sola lista, ¿no? Entonces cuando vos veas los resultados seguramente en el conjunto va a sacar más votos que los candidatos por separados de Juntos por el Cambio. Y quien sume linealmente... En realidad está a Grabois también, pasa que no le da demasiada fuerza. No creo que sume demasiado. Lo que vamos a ver con los votos de Grabois es cuánta fuerza tiene el kirchnerismo. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque los kirchneristas van a votar a Grabois. Yo creo que ahí va a quedar en claro que el kirchnerismo representa una ínfima proporción de lo que es el peronismo que se alinea atrás de la figura de Sergio Massa. Va a sacar más votos seguramente la fórmula de Schiaretti, o por lo menos la que él promueve, y que es la del mismo kirchnerismo, esto es encabezado en Grabois. Esto es de suponer, ¿no? Yo creo que todas las encuestas en este sentido, que lo muestran a Grabois con un porcentaje ínfimo, no se equivocan. Y como decía, sumar Bullrich más Larreta, después del paso me parece que va a ser un error que no, que poca gente va a cometer, porque hay algunas diferencias de pensamiento y de plataforma y de campaña que no comparten al 100% y muchos se asustan de los votantes de la RETA, muchos se asustan de Patricia Bullrich y muchos están enojados con la RETA, los votantes de Patricia Bullrich, por su tendencia, si se quiere, más dialoguista o más al consenso. Entonces no creo que se transmitan a votos, no creo que sean esto, que sean posibles de ser sumados. Entonces, bueno, en ese escenario estarían casi empatados, te diría, Massa y Larreta, que creo que, y Larreta o Bullrich, ¿no? Creo que es lo mejor que le puede pasar al país. El otro día escuchaba un economista que dijo que lo mejor que podía pasar es que nos enteremos del resultado electoral el día que asume el nuevo gobierno, cosa que ese periodo de especulación que hay entre, que conocemos los datos de quién es el ganador y el día que asume y se puede hacer cargo realmente de este país que está en llamas, no haya especulaciones, ni corridas, ni nada por el estilo. Esto, claro, es una fantasía imposible de realizar. En definitiva, lo que hacía este economista es un llamado que hacemos nosotros siempre, ¿no?, a la reflexión y a la seriedad de los candidatos, que son en definitiva los que más exposición pública tienen y tienen esa responsabilidad, ¿no?, de comportarse de forma seria en un marco donde no hay margen para ningún disparate, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas, pues fíjate las medidas de Massa, cómo impactan, y las cosas más mínimas, desde un paro de subte hasta una declaración rimbombante, como hizo Patricia Bullrich el otro día, hablando de una suerte de blindaje que recordaba a la época de la Rúa, cuando en situaciones críticas se ha puesto a esto como última salvavidas para, en toda una situación, no es un poco para nada bueno. En fin, yo creo que es eso, ¿no? Es momento de reclamar, sobre todo, y nos expliquen un poquito más a quienes estamos en los medios de comunicación, responsabilidad por parte de los políticos en una época de campaña que es tentador, Gustavo, ¿sabes?, decir cualquier cosa, no, por tal de tener un corte. El otro día, en Expo Agro, cuando hablaron todos los candidatos, yo presté atención a los discursos, todos prometían bajar las presenciones. Claro, es un discurso que obviamente a la diligencia le encanta, ¿no?, escuchar a los candidatos que le van a permitir ganar más, de alguna manera. Pero hay que pensar también que el Estado necesita recaudar, y que los sectores vinculados con el agro son de los que mayores beneficios tienen. Vos, por ejemplo, tenés, no sé, propiedades o invertido en plata en un departamento, por ejemplo, y todo, y pagás bienes personales después de cierto monto que no es muy alto. En cambio, poseen un campo, vos sabías que no pagan bienes personales. Entonces esas exenciones, cuando, o el impuesto a la ganancia que nos pagan los jueces, y los jueces para abajo, vos pagás impuesto a la ganancia, por un sueldo que excede cierto límite, que no es un monto tampoco terrible. Entonces, este tipo de situaciones son las que también hay que tener en cuenta, y que ningún candidato, creo, por esto, ¿no?, por tratar de caer bien a los oídos de sus votantes, o en su momento de sectores que los pueden llegar a apoyar, está tomando en cuenta. Me parece una lástima porque los discursos que más prenden son por ahí los que tienen que ver con bajar los planes sociales, o recortar los salarios, o por lo menos no aumentarlos, o no hacer que acompañen el ritmo de la inflación, o hacer ajustes públicos, que en definitiva representan dentro del PBI ni siquiera el 1%. Los planes sociales, por ejemplo, representan el 0.7% del PBI. O sea que si vos lo sacás, tampoco te mueven el amperímetro, ¿no? Sin embargo, bueno, las retenciones son un monto muchísimo más grande, y que sería realmente un daño. Pero bueno, muy poquitos economistas hablan de esto por esto mismo, ¿no? Porque en campaña esos discursos quizás te hacen que te quiten apoyo, importante que es el apoyo económico, ¿no? Entonces, bueno, quizás nadie lo quiere... Nadie, ¿eh? Nadie. Vos sabés, Pablo, que... Y a todos los candidatos. Vos sabés, Pablo, ¿cómo te va, Raúl? Te saludo, ¿cómo estás? Gracias. Vos sabés, Pablo, que coincido con vos, y yo noto en el tono de campaña, o en los discursos de aquellos que pueden llegar al poder, que están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y eso es mentira. Básicamente es mentira. Es un grave problema, porque te están haciendo... Porque la gente no lo sabe. Claro, 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 exactamente. Es como que están pescando en su propia laguna. Alguna vez alguien que laburaba con nosotros nos decía lo mismo, y eso es realmente cierto. Yo vi una campaña donde depende de dónde me sienta hacer campaña, ante qué auditorio me sienta hablar, digo lo que ese auditorio quiere escuchar. Y eso es peligroso. Eso realmente es peligroso, y nos deja medio chupando un palo sentado, como decía Sarra, junto a una calabaza. Porque en definitiva, vos sabés que... Bueno, el ejemplo más claro es lo del cepo. Depende de dónde hablen, lo sacan el 11 a la mañana, o en todo caso, no, veremos si esto puede llevar 5 o 6 meses, tal vez un año. Y en el mismo partido, ¿no? Dicen, dicen, dicen. Sí, no. Tal cual. Además, perdóname, yo creo que también en campaña se cierran los... No solo se abre la boca para decir cosas que por ahí están mal, como venimos diciendo, sino que también se cierran los oídos, ¿no? Yo estaba escuchando el otro día, por ejemplo, a algunos economistas que rescataban cosas buenas de este gobierno, cuando se proponían cosas que parecían interesantes. Y enseguida, si vos decís, bueno, vamos a estudiar el gasto público, te acusan de ultramacrista. Si vos decís, no, bueno, ojo con el tema de las retenciones, porque en realidad esto que decíamos, ¿no? El campo se está beneficiando en un escenario donde no le podés bajar las retenciones porque el Estado deja de tener ingresos cuando no tiene ingresos por ningún otro lado. Y te acusan de kirchnerista o de ser izquierda y ya te dejan de escuchar. Yo creo que son una serie de medidas que incluyen algunas de las propuestas que dice la izquierda, otras de las propuestas que dice por simplificar la derecha, otras propuestas de centro. La receta es eso, ¿no? Cuando vos haces unos, no sé, un plato, tenés una receta y sin algunos condimentos, por ahí los condimentos sueltos no te gustan, pero si los mezclás, la receta funciona. Ahora, si sacás uno de esos condimentos, la receta te queda sin gusto, te sale mal, en fin, no es el resultado que vos esperás. Y acá pasa lo mismo, por quedar bien con algunos sectores, dejas de lado ciertas medidas que quizás tomadas aisladamente no sirven, pero en el marco de una receta sí. Y el problema es ese, es que no se escucha a algunos economistas porque son mala palabra para unos, para otros, pero yo creo que el gran problema, y que fue la diferencia que tuvo, fíjate, hay un libro muy interesante de Remes Lenikov, que anda dando vueltas por ahí, que dice que la diferencia entre Dualde y Cristina fue que cuando él fue a hablar con Dualde, Dualde lo escuchó. Y cuando fue a hablar con Cristina, Cristina le habló 40 minutos de lo que era la economía, ¿no? A la persona que teóricamente tenés para asesorarte en economía. Bueno, yo creo que eso tendría que pasar con los dirigentes, por lo menos en campaña, tendrían que escuchar más y a la hora de hablar, bueno, recoger lo mejor de cada uno. Suena medio naif, ¿no? Pero me parece que es hora de reclamarlo. Sí, que algún día se pongan en la mochila los verdaderos problemas de la gente y no los problemas de ellos, de sus internas y de sus miserias. Mirá, no, digo, respecto a los verdaderos problemas de la gente, hoy yo leía en uno de los portales que uno lee para venir para acá, obviamente, yo cuando escuchaba, que también hablo un poco también de lo que está sucediendo, ¿no? Yo pensaba que la tensión que se supone que puede llegar a haber hoy en el Congreso y en estos días tiene que ver también con que en una de esas los senadores y diputados y demás se ponen a hablar de la ley de alquileres y demás. No, uno empieza a leer determinadas notas y te das cuenta que es para aprobar los pidos judiciales, ¿no? Para que, en definitiva, terminen beneficiando a Cristina. Digo, nada más lejos de la gente también. Digo, que es tremendo. Cuando yo me puse a pensar lo que podía pasar hoy con el Congreso, bueno, parece que van a lograr. Ingenuamente, uno dice, bueno, van a tratar la famosa ley de alquileres, verán qué hacen. No, van a tratar los pliegos de la jueza para su propio beneficio, en definitiva, ¿no? Tremendo. Sí, sí, sí. Siempre mirando. Mira, hay... Sí, sí, tal cual. Y dejando de lado temas que son interesantes para el país. Mira, hay una... Un punto de ley que está durmiendo en el Congreso, te pongo un ejemplo, ¿no? De las cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el futuro y todo eso. Entonces, que tiene que ver con el... Se llama Agujero Azul. El tema es una ley que protege de alguna forma o intenta proteger. Está discutida, muy discutida. Igual es un proyecto de ley que intenta proteger todo lo que tiene que ver con el océano, nuestra plataforma marina. Todo este tema que es una riqueza que todavía está sin explorar y creo que la Argentina está de espaldas al mar, ¿no? Porque nosotros siempre miramos la riqueza. Y mientras tanto nos afán a los chinos, los coreanos. Sí. Pero totalmente. ¿Pero por qué? Porque no tienen ni siquiera patrullas, barcos para patrullar, ¿no? Entonces estás hablando de todo, de la industria naval. Bueno, en fin. Toda una política de Estado que la Argentina no se ha dado. Y el Congreso que puede avanzar en esta ley, no digo que esté bien este proyecto ni nada, pero por lo menos debatirlo, tratarlo, aunque sea que vaya al cajón porque no se pusieron de acuerdo. Pero no, ni siquiera se habla de este tema. Ahora sí, lo de la jueza y todos los temas que preocupan. Ahí sí, la casta política, porque realmente son temas de casta, no le importan a nadie, o son importantes, pero no trascendentes, no van a pasar a la historia. Realmente, eso sí, están a la orden del día. Ahora, lo que tiene que ver con pensar el país, como puede ser esto, nosotros, imagínense, todo el campo que tenemos, duplíquenlo en otra Argentina, pero para el mar. Ahí tenés riqueza en el petróleo, tenés un montón de riquezas que no están exploradas. La pesca que vos decís, ¿no? Si está, hay descontrol de la pesca, a pesar de eso, nosotros exportamos, no sé, calamar, un montón de productos que están, que no hay política de Estado, aparte, porque vos pescás un, no sé cómo se llama, pero un producto del mar, y por ahí dejas de pescar otros porque no hay promoción del Estado, bueno, en fin, no se piensa esto, no se piensa y, bueno, ahí tendría que estar la política en serio. ¿Qué candidato en campaña levanta esta bandera? Ninguno. Es un elástico. Pablo, querido, sabemos que tenés una manera complicada, como siempre, un placer para este programa tenerte, la seguimos en otro momento. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Pablo Galeano, uno de nuestros analistas políticos.